Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Velásquez. Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Hoy, miércoles 27 de mayo, esta es la información más relevante del día. Inician la construcción del edificio más alto del Estado. Victoria tendrá la torre más alta de Tamaulipas, pronunció el gobernador Eugenio Hernández Flores, al poner en marcha la edificación de la nueva torre gubernamental de servidores públicos. Con una inversión estatal de 500 millones de pesos, se realizará la obra que quedará concluida el 15 de septiembre del año 2010. La torre de 25 plantas albergará a poco más 3.000 servidores públicos que ahora están en el edificio del 1516 Hidalgo y Juárez. Cabe hacer mención que la nueva torre gubernamental contará con una planta baja con pórtico, vestíbulo y núcleo, un mezanín, helipuerto y 25 niveles para albergar a los trabajadores del Estado. En más información, la Iglesia hace llamado a razonar el voto. En una usual conferencia de prensa, el obispo Antonio González Sánchez dio a conocer la postura de la Iglesia Católica en torno a las elecciones federales 2009, en las que los tamaulipecos votarán para elegir a los diputados de ocho distritos. El obispo enumeró las características que deberá tener el elegido como representante popular por el quinto distrito, entre las que se encuentran la honestidad, conocimiento de las necesidades de la gente, compromisos con la reconciliación y la justicia, capacidad y sensibilidad por los pobres. Aunque subrayó que no le dirá a la gente por qué candidato o partido político votar, sí externó que existen algunos que atentan contra los valores. En otras noticias, la Comisión Federal de Electricidad fulmina a la Comapa. La paraestatal puso a temblar las finanzas de la Comapa al aplicarle el cobro histórico más alto al organismo durante el mes de mayo, al facturarle cuatro millones de pesos. El gerente del organismo, José Florencio Bringas Martínez, dijo que durante el 2008 se registró un incremento en el gasto de la energía eléctrica del orden del 40% en el consumo facturado. Destacó que Ciudad Victoria está creciendo, por lo que se tiene mayor cobertura. Hay más colonias, por lo que se requiere de equipos de bombeo que trabajen más tiempo. Como medidas de solución, Comapa Victoria planea cambiar algunas bombas de agua que por su antigüedad generan un gasto mayor de energía eléctrica. Y en Tampico, la Profepa investiga derrame de hidrocarburo. Más de 200 kilómetros de las costas tamaulipecas han sido afectados por las manchas de Chapobote que fueron ubicados desde la semana pasada en costas del Golfo de México. Daniel Gómez Hernández, jefe regional de la Profepa, detalló que aunque no es grave, sí se trata de una situación delicada puesto que la aparición del hidrocarburo ha perjudicado al arribo de turistas a las playas. Dijo también que aunque las investigaciones siguen su curso, Petróleos Mexicanos ya emitió un reporte para descartar que se trate de una fuga de sus instalaciones. En más información, crecen las quejas por fraude de opción. Las protestas se recrudecieron en contra de la caja de ahorros opción, ya que la mañana de ayer decenas de socios bloquearon ambos carriles de la avenida Universidad para demandar el pago del dinero retenido ilegalmente. Durante una hora con 40 minutos, la arteria estuvo obstruida por cerca de 80 personas, lo que obligó a elementos viales de Tampico y Madero a desviar los vehículos hacia vías alternas. Al ver la gran cantidad de personas que se habían congregado afuera de la sucursal ubicada en la colonia Monteverde, directivos y personal cerraron las instalaciones y se ocultaron en el interior del local, no obstante que era horario de labores. Sin embargo, en un momento dado, los inconformes se percataron de que el apoderado legal de opción, Carlos Lima, trataba de retirarse del sitio, por lo que fueron a perseguirlo para evitar que huyera. Los afectados lo acorralaron a una cuadra del lugar, obligándolo a regresar de la sucursal. Y en Matamoros igualan el precio de la gasolina. Los empresarios gasolineros lo adelantaron. Faltaba poco para que el precio de la gasolina en la frontera se cotizara igual que en el interior de la República. Y este martes se cumplió, al venderse la gasolina magna a razón de 7.72 pesos por litro, costo que no tenía desde hace poco más de seis meses. Ahora los concesionarios de Pemex esperan que el gobierno federal respete el acuerdo de precio tope dentro de la homologación de los combustibles. La gasolina Premium también registró incrementos y desde este martes se vende en 8.70 pesos por litro, cuando apenas el martes pasado costaba 8.38 pesos por litro. Y en los deportes, mañana jueves no se puede perder el primer juego de la final del torneo Clausura 2009, entre Pumbas y Pachuca a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria. Por mi parte es todo, no se olvide de sintonizarnos mañana con la mejor información en Conexión Total. Hasta la próxima.